Ok. Bienvenidos, amigos, a esta tercera emisión de nuestra serie de consultores. Y iniciamos con una frase de un escritor estadounidense, Napoleón Hick, que dice El punto de vista es el deseo. Y bueno, vamos a empezar la hora del día. Bueno, para garantizar esta participación, estas reuniones virtuales, recordamos que tenemos nuestro canal de preguntas y respuestas y nuestro chat para poderlos atender. Y la conferencia se va a desarrollar de una plática con nuestros invitados, aproximadamente entre 20 y 30 minutos por cada uno. Estamos transmitiendo desde Colombia en la Bolera de 1976 y desde Bolera, Paco Yubacán. Y para mí es un gusto saludar y presentar a nuestros invitados del día de hoy. Gerente General de la Bolera de 1976, desde 1976. Y nuevamente la bienvenida a nuestra amiga, la influencer en bolos en Colombia, Sara Cheque. Hola, Sara. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Charly, tienes apagado tu micro, Charly. Ahí. Gracias. Y qué bueno este reencuentro con la industria de los bolos. Muchísimas gracias por compartir el espacio con nosotros, Sara. Bienvenida. Y bueno, la bienvenida al director general de Bolera, Macoyoacán y Quimpín. Les presento a nuestro buen amigo Moisés Sancipén Pérez Palacios. Saludos, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Chato? Muy bien. Muchas gracias. Aquí contentos de ya prácticamente... Gracias. Bueno, pues vamos a presentar al equipo de Cubica MF que estará con nosotros acompañándonos. Nuestro director general de México y Latinoamérica. ¿Qué tal, Luis Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Hola, amigos. Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de nuestra serie Los Consultores. Hoy con dos invitados de lujo y desde sitio estamos ahí con nuestro equipo. Cámaras y videos listos para tener una gran, 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 gran transmisión. Bienvenidos todos. Esperemos que les sea de mucha utilidad los consejos que nos van a compartir hoy los dos operadores. Nuestros operadores expertos en toda la región de México y Latinoamérica. Así que, bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Y sin más, mi querido Ernesto, vamos adelante. Muchas gracias. Pues, gerente regional de Cubica MF México y un gran amigo, Antonio Viramontes. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Carlos, Luis, qué bueno que estamos otra vez reunidos. Aquí la unidad móvil desde la Ciudad de México. Estamos listos para platicar un ratito con Moisés y que nos platique, pues, un poquito de la historia de Bolerama Coyoacán y de todo lo que a ellos les ha tocado sortear durante 43 años de existencia. La verdad es que creo que va a ser una plática bien bonita, bien amena. Y los invitamos a que se queden y que permanezcan con nosotros, tanto en el Zoom como en el Facebook. Gracias, Ernesto. Muchas gracias, Toño. Bienvenido. Y, bueno, y también gerente regional, Cubica MF Sudamérica. Les presento, bueno, bien conocido de todos, Carlos Rosales. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Ernesto, Luis. Toño. Bienvenidos, muchas gracias. Pues, muy, muy contentos de poder estar aquí reiniciando actividades. Y, propiamente, dentro de una boleta. Ok. Este es el momento de fallas de origen ahí desde Colombia. Tenemos acá... No solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Que sea útil para todos nuestros espectadores. Muchas gracias, Carlos. Estamos ahorita en un momento contigo. Vamos a iniciar ahorita a cederle micrófonos. Así que todos los focos de atención para Polorama Coyoacana ahorita. Y en un momento estamos contigo. Toño, pues, te dejamos con el... Ahora sí que... Con nuestro invitado de lujo. Y, bueno, empezamos con la presentación. Bienvenidos, Moy. Toño, quedan al frente de la transmisión. Gracias, Ernesto. Bueno, pues, yo aquí preguntándole un poquito a Moy para arrancar con nuestra plática. Si nos platica un poquito la historia de Bolerama Coyoacán, Moy. ¿Cuál es la historia de tu boliche? Pues, bueno. Claro, empezamos con la historia un poco de Bolerama Coyoacán. Bolerama Coyoacán se fundó en 1977. El fundador fue mi abuelo, el señor Eugenio Pérez Palacios. Y, pues, bueno, prácticamente ya 43 años que llevamos existiendo. Y, pues, creo que durante esos 43 años nunca lo habíamos tenido tan difícil como en estos últimos siete meses que los tuvimos cerrados. Pero, pues, bueno. Afortunadamente hace tres semanas que abrimos las puertas y, pues, rearrancando ahora sí, ¿no? Con todo y, pues, echándole todas las ganas para poder recuperarnos lo antes posible. Sí, pero aún así a ustedes les tocó devaluación fuerte después de que abrieron en el 82 cuando salió Miguel de la Madrid. Ahí les tocó la primera. Luego les tocó en el 94 con Cedillo. Luego les tocó la influencia, ¿te acuerdas? Hace 10, 12 años. Y ahora esto. Entonces, sí me gustaría que platicáramos un poquito. Precisamente la manera en la que te lo quiero hacer es, yo te voy a dar una palabra para que tú nos ayudes desarrollando y platicándonos mucho más. Todo lo que te quieras ampliar, bienvenido. Mientras más le podamos platicar a la gente mucho mejor en cuestión de lo que tú sientes que va a ser la recuperación y cómo lo han hecho una y otra vez ustedes a través del tiempo. Porque lo único que tienen ustedes es historia de éxito. La verdad es que ustedes tienen una historia de éxito extraordinaria. Entonces, te voy haciendo preguntas, bueno, más bien palabra por palabra y para que tú nos vayas diciendo. Ernesto, ¿nos vamos a la palabra 1? Sí, nada más. Las preguntas son del 82. El 88. No sé si les voy a poder contestar porque yo ni existía. No, 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 obviamente. Estamos del 2000 para acá. Pero vamos a hablar prácticamente de tu operación para acá. Que yo no, no, me queda claro. Yo nada más quería poner un contexto de todo por lo que ha pasado el boliche y el boliche aquí sigue. Y no se va a ir a ningún lado y es un negocio muy, muy fuerte y más fuerte que nunca. Correcto. Palabra número 1, Moy, invitado. En general, ¿qué son los invitados? ¿Qué es la palabra invitado para ti? Bueno, la palabra invitado para Bolerama Coyoacán es muy importante. Es lo que en muchos lugares lo manejan como cliente. Nosotros, tanto en Bolerama Coyoacán como en Kingpin, que es el nuevo boliche que acabamos de desarrollar, nueva marca, es el cliente. Nosotros tenemos prácticamente prohibido decir cliente. Decimos invitado porque de alguna manera el invitado es el que viene a tu casa. Entonces nosotros sabemos, tanto dirección, gerentes, staff operativo, que Bolerama Coyoacán a nuestra casa, que a Kingpin, a nuestra casa. Y entonces a quien viene aquí con nosotros es nuestro invitado. Entonces lo tenemos que tratar como si estuviéramos en nuestra casa y darle siempre el mejor servicio posible. Entonces, pues día con día estamos siempre servicio, servicio, servicio. Y sabemos que esa es la clave del éxito, ¿no? Al final de cuentas, nuestras instalaciones, pues como tú bien dices, llevan más de 40 años existiendo. Nos hemos reinventado una y otra vez. Y quizás adelante, más adelante vamos a tocar esos puntos. Pero lo que nunca puede dejar de haber es un buen servicio. Entonces, yo hace algunos años, pues todo se puede medir. Medíamos en cuántas cervezas, cuántos refrescos, lo que hay. Y lo que no medíamos era el servicio. Entonces, pues a partir de una encuesta que hicimos de manera digital, que en un principio era con iPads, ahora es con un código QR por el tema del COVID, empezamos a encuestar a la gente y a medir nuestro servicio. Medimos todas las áreas. Medimos desde valet parking, recepción, mesero, staff, máquinas, sabor de alimentos, sabor de bebidas. A todos los medimos y pedimos a nuestros invitados que pongan una calificación entre el 1 y el 5. Entonces, pues semanalmente tenemos esos resultados, estas encuestas que nos han dado a partir de, pues digo, más o menos unos 4 o 5 años que empezamos con esto, grandes resultados. Sabemos en qué estamos fallando, sabemos en qué somos buenos y qué tenemos que mejorar. Y al final una pequeña pregunta de si la gente quiere dejar un comentario adicional. Entonces, en esos comentarios adicionales, nos hemos dado cuenta de, pues por ejemplo, no sé, mejorar, tienen que mejorar sus hamburguesas. Bueno, entonces nos enfocamos en mejorar las hamburguesas, ¿no? O el aceitado de las pistas no era el correcto. Bueno, pues entonces nos enfocamos en ver qué fue lo que falló y a raíz de eso hemos logrado grandes resultados, ¿no? La gente ha visto que hemos mejorado. Nosotros mismos sabemos dónde fallamos. O sea, si no escuchas a tu invitado, pues no sabes si estás haciendo las cosas bien o lo estás haciendo mal, ¿no? Quizás muchas veces las hagas bien, pero tienes que saber qué es lo que haces bien para hacerlo mejor y qué es lo que haces mal para empezar a hacerlo bien. Entonces eso nos ha ayudado muchísimo, esta parte de las encuestas. Y lo más importante de esto creo que son, los resultados no se dan a corto plazo. Nosotros sabemos que empezar a medir las encuestas, pues quizás los resultados los puedas ver en un año, dos años, tres años, o ahorita, ¿no? En este mismo momento, donde después de siete meses de haber estado cerrados, abrimos las puertas y el día uno tuvimos cien personas. O sea, algo que realmente fue impresionante. Entonces, creo que es algo que pasa no solo en los boliches, en las industrias también, pues, de hoteles, de restaurantes, de centros de entretenimiento. Pero los operadores que lo hacen bien, nos está costando menos trabajo recuperarlo. No digo que no nos cueste trabajo, evidentemente, pues, recuperarse de siete meses, estar cerrado y con las restricciones que el gobierno pone, es muy complicado, ¿no? Pero creo que en general a los operadores que hacen las cosas bien, se ven las calles, tú ves los restaurantes, no sé, Fischer, Sonora Grill, Cadenas, que han sido reconocidas durante mucho tiempo, hoy les va bien. Pero los restaurantes que más o menos, como que no lo hacían tan bien, hoy están vacíos y probablemente no lo vayan a lograr. Entonces, creo que a partir de las encuestas hemos logrado buenos resultados. Y siempre enfocándonos en el invitado. Excelente. Pues, creo que nos queda a todos muy claro lo que es el significado de la palabra invitado para Bolerama Coyoacán y para Kim Pin. Ernesto, ¿nos ayudas con la siguiente? Número dos, Moy, capacitación. Y yo creo que aquí entra mucho en cuestión de que, pues no nada más tu gente, los que colaboran contigo se capacitan, tú te capacitas todos los años, tus gerentes, tu hermano, todos los que están metidos en el negocio. Entonces, platícanos para ti la palabra capacitación, ¿qué significa? Mira, la palabra capacitación, pues es un poco más enfocada hacia nuestro invitado interno, o sea, nuestros colaboradores, nuestros trabajadores. Prácticamente en las entrevistas que hacemos, ya sea de nivel gerencial, operativo, meseros, cocina, lo que sea, nadie tiene ni idea de qué es boliche, y no tiene por qué saberlo. La verdad es que, pues, mucha gente no ha jugado boliche antes de venir a trabajar aquí, y eso es algo que no nos preocupa, puesto que si lo hiciéramos no podríamos reclutar a prácticamente nadie, ¿no? Pero desde el día uno, ya tenemos una inducción, una presentación que toman con el Departamento de Recursos Humanos, donde les enseñamos paso a paso qué es el boliche, ¿no? Qué es una bola, porque hay bolas de 6, 12, 16 libras, todo, ¿no? O sea, este, porque la gente tampoco tiene por qué saberlo, de qué se trata, por qué hay dos tiros, por qué hay pinos, por qué hay aceitado, toda esa parte, y la gente lo va aprendiendo poco a poco, ¿no? Sabemos que tenemos máximo, máximo, máximo un mes para enamorar a nuestro colaborador y se quede con nosotros. Si no logramos que haya ese enganche, que haya ese, pues, digamos, romance entre el colaborador y el lugar de trabajo en un mes, se perdió, no te voy a decir que siempre lo logramos, la verdad es que es un trabajo complicado, pero sabemos que tenemos máximo un mes, ¿no? Y esos meses, la primera semana es la más crucial. Y en esa primera semana nosotros no lo capacitamos, no lo presentamos con el demás staff. Es muy probable que a los tres días no regrese, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sintió en un lugar donde era su casa, ¿no? Que al final lo que tenemos que transmitir. Esta capacitación también la hacemos, la reforzamos diariamente en una junta que tenemos que se llama Briefing, que muchos restaurantes también llevan a cabo, muchos hoteles, que duran aproximadamente 10 minutos, es antes de que empiece el turno. Y en este briefing tocamos, bueno, la agenda del día, ¿no? Si vamos a tener ciertas reservaciones, si tenemos fiestas, si anteriormente teníamos torneos, ahorita que no estamos teniendo, pues, ¿qué pistas van a ocupar? ¿Qué aceitado va a llevar? Para que todos sepamos qué va a suceder en el día, ¿no? Y aparte, aprovechamos ese briefing también para tocar los valores de la marca, ¿no? Que es pasión por ser un buen anfitrión. Entonces, platicamos con nuestros colaboradores y a ver tú, Juan, ¿qué es para ti ser un buen anfitrión? Entonces, es como una retroalimentación entre gerencia y equipo de trabajo para fortalecer esa capacitación y la reforzamos al final con alguna frase motivacional o alguna anécdota que tengamos. Y entonces, a partir de ahí empieza el turno y entonces, de esa manera, reforzamos la capacitación, ¿no? Es importantísimo estarnos capacitando. Si bien nosotros, también con el equipo de Cúbica, que tiene siempre como actualizaciones en sus sistemas, pues, poderle sacar todo el potencial a lo que nuestros puntos de venta ofrecen, porque hay muchas veces que no sacas ese jugo, ¿no? Tienes las herramientas, pero si no las utilizas, pues, de nada sirve. Entonces, la capacitación siempre es muy, muy, muy importante, tanto para el equipo operativo como para el equipo gerencial y de dirección. Excelente, excelente. Ernesto, ¿nos ayudas con la siguiente? Número tres, Moï, precios y promociones. Bueno, aquí fueron dos palabras, ¿verdad? Pero creo que van de la mano una con la otra. Cuando tú desarrollas tus precios y que muchas veces van de la mano las promociones, puesto que siempre llevarán un precio y la promoción, que es por tiempo limitado, hay que estarla moviendo constantemente, entonces el boliche, pues, se va reinventando muy continuo, muy seguido. Este, ¿qué significa esto para ti? Pues, mira, creo que puedo hablar ahorita del caso, de un caso de éxito que ahorita tuvimos en Bolerama, Cuyocan, bueno, no ahorita, sino de hace como unos seis, siete años. Empezamos con una promoción que es boliche ilimitado de una de la tarde a cuatro de la tarde, de lunes a jueves, por 99 pesos, ¿no? 99 pesos es aproximadamente cinco dólares, más o menos. Cinco dólares, todo lo que puedas jugar, de una a cuatro. Empezamos con esa promoción hace seis años, te puedo decir que en seis años no le hemos subido un peso al precio, a pesar de que, pues, evidentemente ha habido incrementos en, en costos nuestros, porque el mismo dólar se ha apreciado. Nosotros llevamos seis meses, seis años, perdón, sin subirle un solo peso a esa promoción y ha sido como un fenómeno, ¿no? O sea, la gente nos ha, hemos logrado atraer a, no sé, miles de invitados nuevos gracias a esa promoción, gente que no se atrevía a cruzar la puerta del boliche, porque o no sabía jugar o creía que era caro, este, entonces, pues, por esa promoción los logramos atraer, hemos logrado que a gente que nunca en su vida tocaba, había tocado una bola de boliche, hoy tenga 15 bolas, este, y se meta a tres, cuatro torneos, incluso juegue nacionales, este, se meta a las bolitas que ustedes llevan, este, los domingos, eh, entonces, a raíz de haber hecho un, pues, un sacrificio en utilidad, porque realmente, pues, este, la utilidad es nula en esa promoción, logramos que la gente se enganchara con el boliche, ¿no? Y que nos reconociera y que supiera que esa promoción es famosa, que es de Boledama, Coyoacán, y por eso vienen y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, ¿no? Ahorita desafortunadamente no la podemos tener porque el gobierno nos impide que la gente esté aquí tres horas, máximo es una, pero tuvimos que acarar otra, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ahora vamos a cobrar una hora en 69 pesos, entonces, la gente poco a poco empieza a reaccionar también ante esa, ante esa promoción y estamos logrando que la gente otra vez venga, ¿no? Regrese, regrese, y regrese, que es ahorita el gran reto, ¿no? La gente, pues por una parte tiene miedo, por otra parte no tiene dinero, por otra parte se siente segura, entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es, pues, traerlos con el precio, ¿no? O sea, que si bien, pues tenían un... ...y lograr que crucen la puerta, ¿no? Es nuestro gran reto el día de hoy y creo que lo estamos un poco cada vez logrando un poco más con incrementos de invitados semana a semana desde que abrimos hace tres semanas. Excelente. Este, ¿tus promociones más o menos cuánto tiempo duran? Pues, siempre nos preguntan eso en redes sociales, que cuando, ¿qué vigencia tienen? Y la verdad es que si una promoción ya tuvo éxito, no la quitamos, ¿no? O sea, si ya pegó, si ya jaló, si la gente ya no está reconociendo por eso, pues, no tenemos una fecha así de vigencia, más bien, pues, queremos que venga más y más gente y cada vez la usen más. Algunas sí son por temporalidades, ¿no? Por ejemplo, en el Buen Fin, pues, sí es únicamente el Buen Fin, pero en general son promociones que duran dos años. Esta, te digo, lleva aproximadamente seis años sin subir un solo peso. ¡Wow! Ernesto, ¿nos ayudas con la que sigue? Gracias. Esta, esta creo que es, este, muy importante y es lo que debe de existir, no, creo que es parte medular de los negocios, comunicación, ¿qué nos platicas de la comunicación, Moï? Mira, la comunicación, como creo que en todos los ámbitos siempre es lo más complicado, ¿no? En, con la familia, con las parejas, con las relaciones laborales, la comunicación es el pilar de todo, creo que es, quizás, lo más, lo más complicado de lograr, muchas veces, sobre todo, pues, siendo, siendo, siendo un equipo de prácticamente somos 80, este, colaboradores en Bolerama y en Quintin, entonces, seguramente, hay espacios donde se pierde esa comunicación, pero nosotros intentamos también, lo mismo que te digo, ¿no? A través de los briefings, en la mañana, tener esa comunicación entre dirección, gerencia y equipo y staff de operaciones, saber, escuchar las dudas que tienen, nosotros transmitirlas, las dudas también que llegamos a tener, si llegamos a tener una nueva promoción, que todo el mundo la sepa, entonces, este, la comunicación es, pues, la piedra angular de que todo funcione, ¿no? Hay veces, pues, sí, como en todo, nos falla, pero intentamos siempre que nuestro staff sepa a la perfección todo lo que tienen que comunicar a nuestros invitados de la mejor manera, ¿no? Porque, pues, como te digo, mucha gente, incluso en las encuestas que hacemos, alguna de las preguntas que tenemos es, si es la primera vez que nos visitan, sorprendentemente ahorita, desde que aprimo nuestras puertas, hay más gente que viene por primera vez que antes, antes venía aproximadamente un 30% de personas que nos visitaban por primera vez, ahora estamos recibiendo hasta un 50%, que es la primera vez que cruzan, que vienen a volver a Macoyoacán, la razón, no la sé, pero entonces, a esas personas que son nuevas, que nunca han venido, que nunca han lanzado una bola, a los que más tenemos que comunicarles de qué se trata, que es un lugar seguro, que es un lugar divertido, que es para toda la familia, porque mucha gente cree que no pueden venir niños, o que no pueden venir adultos mayores, etcétera. Entonces, toda esta comunicación la tenemos que transmitir desde dirección hasta de estas operativas. Excelente. Bueno, sí, creo que es muy importante la comunicación desde la parte más alta, de la parte de la dirección, pasando por gerencia, colaboradores, hasta llegar a los invitados. Muy bien. Y, bueno, finalmente vamos con una palabra que yo creo que es, en mi punto de vista, muy personal, creo que es de lo que, de lo que muchos de los negocios pueden ayudarse en cuestión de subsistir, y que es lo que muchos de ellos necesitan para poder seguir subsistiendo. Hay negocios que a lo mejor modernizan y van cambiando cada cinco años, otros cada diez, otros cada quince, otros cada veinte, otros nunca lo han hecho. ¿Qué nos puedes platicar? Innovación. ¿Qué significa innovación para ti? No nada más en el ámbito, vamos a llamarle, este, de modernizar instalaciones, sino en cuestión de modernizar instalaciones, de innovar en tu operación, de irte, como bien lo comentabas al principio, reinventando todos los días. Pues sí, la innovación también es vital, sobre todo para un negocio como Bolerama Coyoacán, en el cual tenemos más de 43 años existiendo. Si bien hay cosas que llevan 43 años aquí, como las máquinas, por ejemplo, las máquinas, siguen siendo unas máquinas Brunswick A2 de 1970, ahí siguen funcionando, y de alguna manera no se han innovado, pero sí se les ha dado mantenimiento correcto, de modo que ahí están hoy y funcionan a la perfección. Pero nos hemos reinventado, no te puedo decir, no hay una regla de que cada 10, cada 5, cada 6, sino más bien cada vez que el invitado lo requiera. Nosotros nos dimos cuenta de que el boliche estaba cambiando, que el boliche ya no eran únicamente las ligas, los torneos, los nacionales, sino que estaba cambiando a la manera de entretenimiento. El entretenimiento es lo que hoy en día hace que subsistan los boliches, entonces hicimos una gran reclamación en el año 2014, hace 6 años, en la cual quitamos 10 pistas de boliche, lo convertimos en un restaurante, quitamos nuestra área de arcade, lo rentamos a otro restaurante de sushi, y en la parte de abajo nos modernizamos totalmente enfocado al entretenimiento con pantallas, con DJ, con música, con un sistema de score más nuevo, que muchas veces te da la pauta porque estos nuevos puntos de venta, digamos, Conqueror, hoy te dan reportes increíbles que te pueden hacer tomar decisiones inteligentes, ¿no? O sea, por ejemplo, sabemos cuánta gente juega por hora, sabemos cuánta gente juega por línea, entonces, tomando esos datos podemos saber qué promociones vamos a impulsar más, ¿no? ¿Qué va a ser mejor aceptado por la gente? Entonces, en esta parte de innovación, por ejemplo, también hace un par de años nos reinventamos con el Center Punch, que es las luces estas que le pones a los pinos, y eso pues le llama la atención a la gente, ¿no? Al final de cuentas, no van a hacer que el juego sea diferente, al final el juego es el mismo aquí y en China, o sea, se trata de lanzar una bola y tirar 10 pinos en uno o dos oportunidades, eso no va a cambiar ni aquí, ni en China, ni en Kingpin, ni en ningún otro boliche, pero lo que va a hacer es que la experiencia sea diferente. Entonces, pues, la gente, por más absurdo que parezca, si ve que los pinos cambian de color, si ve que cuando tiras chuzas, pues de alguna manera hace como que te festeja, pues es diferente, la experiencia va cambiando, entonces eso es algo que por ejemplo también implementamos hace poco, las luces, hemos, también por ejemplo, ya tiene mucho tiempo, pero los bumpers, ¿no? Los bumpers, pues no existían, hace mucho ahí no existían, y los bumpers hacen que la diferencia entre, para un niño sea entre pasarla fatal y nunca quieres regresar más, o sea, porque yo creo que los niños cuando no existían los bumpers nunca más quisieron regresar a un boliche con toda razón. Y no nada más niños, muchos adultos están en eso. Los adultos seguimos varios necesitando bumpers, este, pero por ejemplo, esa parte, Tener siempre los bumpers funcionando para que la experiencia de juego para los niños sea la mejor, ¿no? Entonces, estar ahí, estar ahí innovando cada que el invitado lo solicite, no solo en, digamos, hardware, que sería como cambiar pistas, scoring, Sino, pues digamos, en servicio, Sobre todo en servicio donde intentamos cada vez ser mejores, intentamos cada vez perfeccionarlo, es imposible llegar a la perfección, pero sí medirlo, al momento de medirlo, como dije en el punto número uno, sabemos en qué fallamos y sabemos en qué acertamos y de esa manera podemos tener siempre mejores resultados y hoy en día nos cuesta menos la recuperación, ¿no? Que al final de cuentas es un poco el tema central de la presentación. No digo que no nos esté costando, sin duda nos está costando, pero hoy en día creo que es cuando más agradecemos de haber hecho las cosas bien en el pasado. creo que el servicio, el dar, estar siempre tras los colaboradores diciendo servicio, 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 y enfocándonos en eso, hoy pagan sus resultados más que nunca. Claro, pues aquí, aquí entraía el yo me acuerdo y yo me acuerdo cuando empecé a venir a Bolerama, Coyoacán, por ahí de los años ochentas, después de que jugábamos en un boliche por allá por Guauhtémoc, Pro Bowl, que lo cerraron a mediados de los ochenta y nos venimos a jugar aquí. Yo me acuerdo cuando empezamos a jugar aquí contigo que el sistema para apuntar era un sistema eléctrico y era un sistema de choque que pegaba contra una hoja y al momento en el que tú tirabas y regresabas eran unas pantallas enormes que daban aquí en la parte alta, precisamente aquí en donde ponen ahora los resultados estos, ahí en esta parte estaban los resultados y se iban imprimiendo al momento en el que tirabas y se oía como un script de computadora vieja del y después como a los quince o veinte años ustedes cambiaron y pusieron el sistema este de los honguitos, ¿te acuerdas? El del honguito que estaba aquí el de cambiaron hacia uno de nosotros. Entonces, a través de cuarenta años es innovación en el score, pero desde que este boliche abrió, abrió con un score muy avanzado, o sea, muy avanzado. Yo no tengo todavía tu edad, Toño. Gracias. Pero, sí, lo que a mí me dice mi mamá o gente que lleva viniendo cuarenta años es que nosotros fuimos los primeros en tener el score electrónico, por así decirlo, ¿no? Correcto. sí era electrónico, pero bueno, creo que no tan electrónico y pues lo que, o sea, la gente no tenía que escribir a mano como tenía que hacerlo en los demás boliches. Entonces, pues sí, creo que ese legado de innovación viene desde el 77 y no sabemos que no podemos quedarnos atrás. Si nos quedamos atrás, al final de cuentas nos rezagamos. La competencia no solo es los demás boliches, la competencia está en los cines, la competencia está en los restaurantes, está en los parques de diversiones, está en Netflix, o sea, todo, todo, todo compite ante nosotros. Entonces, si te vas rezagando, pues es siempre más difícil mantenerte, mantenerte vigente ante todos, ante las nuevas generaciones que cada vez buscan más experiencias y buscan más entretenimiento. Entonces, pues sí, así ha sido esto y pues bueno, invitamos a todo mundo a que conozca, si no lo conocen, Bolívar a Coyoacán, si ya lo conocen y no han regresado en estas tres semanas, pues regresen, el ambiente que prometemos es totalmente seguro, los lineamientos que dictó el gobierno lo hacen así, la verdad es que es muy complicado que te contagies dentro de un boliche entonces, pues hacemos que la gente salga de sus casas, queremos que la gente vuelva, que la gente vuelva a coger en nosotros para que podamos seguir aquí por mínimo otros 40 años más. Y pues también invitar un poquito más a la gente y yo los invitaría también a que vayan a Quimpin, sin lugar a equivocarme sin dudas, es uno de los lugares más vanguardistas que existen ahorita en la Ciudad de México, Quimpin, así como estamos hablando de cómo evolucionó Bolerama Coyoacán, Quimpin desde el principio dio un salto espectacular, es como un salto cuántico y empezó, tiene luces LED por todos lados, tiene pistas blancas, tiene sus videomáscaras, es un lugar extraordinario, además de que Moy desde el principio se preocupó, trajo a un chef que le desarrolló toda la carta, una carta gourmet, ¿o me equivoco? también los invitamos a Quimpin, Quimpin está en Polanco, en el centro comercial Millana, si bien abrió hace un año casi, llevaba cinco meses abiertos cuando después tuvo que cerrar siete, y ahorita igual que Bolerama Coyoacán y todos los boliches lleva tres semanas abierto nuevamente, es un concepto diferente, es un concepto mucho más innovador también, porque no es lo mismo tener un centro que abrió en 2019 que uno que abrió en 1977, al del 77 le puedes ir haciendo parches y adecuaciones, pero el del 2019 pues sí abrió con toda la tecnología totalmente del siglo XXI, es un lugar increíble, ahí por ejemplo con Cúbica tenemos las máquinas de hilos, de cuerdas, que la verdad son, o sea, la experiencia de juego no cambia absolutamente nada, es prácticamente la misma a una máquina convencional, pero es mucho menos latosa para el tema de mantenimiento, empezando, siempre que me preguntan por qué elegiste esas máquinas, son tres razones muy claras y muy contundentes, la primera es que en precio es más barata, de inicio ya hay un ahorro, después no, prácticamente no utiliza luz, bueno, sí utiliza luz, pero no tiene mucha demanda en watts, lo contrario que tenemos en Polerama Coyoacán, que digo, son 46 máquinas de hace 40 años, que sí nos jalan una barbaridad de luz, y tercero es, aquí por ejemplo en Polerama Coyoacán tenemos un staff de mecánicos de seis, seis personas que están a cargo de las máquinas, que si no fuera por ellos esto ya hubiera cerrado, y en Kingpin no tenemos mecánicos, simplemente no hay staff operativo en cuanto a la parte de las máquinas, tenemos una persona que ajusta las cuerdas diariamente, pero básicamente en la operación si algo llegara a suceder, que es muy raro, el gerente está capacitado para poderlo solucionar picando cuatro botones, simplemente es haberse una clave que prácticamente soluciona todo, entonces, pues ahí tenemos ese tipo de tecnología que nos ha ayudado también muchísimo en solucionar problemas, en solucionar experiencia y tener muchísimos ahorros que hoy en día también son muy importantes. Perfecto, pues hasta aquí vamos ahorita Ernesto, amigos, y pues regresamos al ratito después de la participación de Carlos y de Sara, los cuales vamos a escuchar atentamente. Toño, muchísimas gracias Ernesto, estamos aquí en uno de los lugares emblemáticos del bolo en Colombia, con más de 44 años de trayectoria en el mercado y Sara, te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas para poder realizar esta pequeña plática que mostremos a toda la gente que nos está atendiendo, pues, ¿quién es y qué es La Bolera desde 1976? Bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros, la Bolera es un ícono de la ciudad, llevamos 44 años, una bolera con 24 pistas, esos somos nosotros, queremos crear cuatro años de experiencias, 44 años de operar, definitivamente, se dice muy rápido, se dice muy fácil, 44 años, pero tú nos pudieras describir en breve tus palabras, ¿cuáles han sido las claves del éxito para seguir viviendo? y gente para seguir siendo la mejor bolera de Bogotá. Son varios puntos que, vean, eso es un, eso es un engranaje, indiscutiblemente, la tecnología, la tecnología, o sea, nosotros llevamos 44 años, pero este es un proceso de estar innovando y estarte modernizando, no te puedes quedar ahí, tienes que estar innovando, somos la mejor bolera, esa es nuestra visión, entonces, tienes que ofrecer un servicio integral, un servicio, ¿cómo? un servicio acompañado de alimentación, bebidas, diversión, dirigido a todos los públicos, tú has dirigido a los niños, a los jóvenes, a los deportistas, a los profesionales, entonces, darle satisfacción a cada uno de ellos, eso. También eso, con tu gente, con el factor humano, o sea, el factor humano es indiscutible, crearle, crearle a tu gente una disciplina, amor propio por la empresa y compromiso, tienes que tener todos estos puntos para que siga siendo la mejor bolera. Sin duda, nosotros, desde que hemos venido por acá y que nos han abierto las puertas, nos hacen sentir como en casa, la atención del personal, el lugar, los servicios, todos los productos que ofrecen, sin duda, marca un parteaguas de lo que es el punto de entretenimiento aquí en Colombia. ¿Cómo ustedes han hecho y cómo se ha logrado toda esta situación? ¿Con el tema del personal o...? Servicios y productos. Y servicio en general, este, la idea es que tú tengas estrategias de conocer a tu público. Como te decía, mira, tú tienes públicos de todas las edades, entonces, tienes que llegar a cada uno con la alimentación. Puedes llegar a un grupo, los niños, tienes que llegarle con unos productos específicos, perros, hamburguesas, si quieren solamente sentir una satisfacción. O sea, tienes que ofrecer todos esos productos con el servicio, con tu gente, con la calidad humana. O sea, te tienes que sentir como en casa, ofreciendo que una, un servicio sano, sano, recreativo, o sea, que te sientas tranquilo, feliz. Eso es como la... de la bolera. Hoy con la nueva normalidad, nosotros llamamos, hemos instalado cosas distintas que hoy, además de ser los protocolos, los necesarios de bioseguría, esos visitantes, clientes y usuarios que ocupan su bolera. ¿Qué tanto ha pautado, qué tanto ha marcado esta situación para que la gente regrese después de esta situación de la pandemia a su bolera? Total. Total. Nosotros duramos seis meses cerrados. Pensábamos que esto iba a ser difícil, pues obviamente porque es el miedo y la gente sigue sintiendo miedo. Tiempo para prepararnos, ponerlos en los zapatos del público que iba a venir y pensar qué quiero yo. Tranquila. ¿Cómo me siento segura? Por eso decidimos poner paraja de división, acrílicos en el área de zapatos, crear unos protocolos súper fuertes para la desinfección de zapatos y de bolas. Señalización, obviamente los uniformes de nuestros empleados de los zapatos. tenemos unas góndolas para tapar los alimentos. Acá la persona le estamos dando una bolsita para que guardas para que la gente se sienta tranquila. los productos lo que ha distinguido como tal la bolera como algo eficaz de entretenimiento. ¿Cómo se crean? ¿Qué productos tenemos? ¿Cuál sería el producto que para ustedes ha sido el más sólido de atención para el público aquí en Colón? Tiene que ser la unión del servicio de bolos y alimentos y bebidas. O sea, esto va unido. Ok. Y como promociones, como productos, ¿cómo se ofrece aquí la venta de, digo, a lo largo de estos 44 años, ¿cómo ha sido ese proceso de producto? ¿Promociones solas de descuentos y promociones? Bueno, este tema de promociones nosotros lo manejamos haciendo estrategias de mercado y del movimiento que tengamos y se trata de conocer al cliente? ¿Qué promoción le podemos dar? ¿Cuál es el principal cliente que atiende la bolera desde 1976? ¿Qué tipo de cliente es el que viene con ustedes? He visto familias, he visto torneos empresariales, ¿qué es lo que más disfruta la gente al venir aquí a probar de la experiencia en la bolera de 1976? Efectivamente, nosotros tenemos públicos, todos, tenemos los empresariales, los niños, la familia, el combo de amigos que quieren venir a pasar la chévere, las parejas. Entonces, para nosotros, todos, todos son importantes desde su área. ¿Hay un paquete especial? ¿Hay un producto dependiendo quién viene? Siempre, siempre. como te decía, analizamos, la comida con una torta, la decoración. Ok, ese. Esa es una ventaja, o sea, yo digo que es una ventaja que tenemos y es que tú te ubicas, tú le das gusto a tu cliente. Obviamente, de acuerdo a lo que tú la bolera. Tenemos un sinmundo de generaciones circulando a lo largo de los pasillos, pero ¿qué es lo distintivo que hace que entren a la bolera todas estas personas que circulan en el centro? Es un todo, es un todo, es el espacio, es el servicio, es el servicio. Tú entras a la bolera y te sientes a gusto, es otro ambiente en el que te has metido, en el que vas a disfrutar, te sientes muy tranquilo, te sientes, es una mente agradable. Eso es lo que nos hace fuertes. Desde el momento en que tú entras hasta que sales, nuestro personal te hace sentir en familia, en casa y que pases un momento súper agradable. Eso es correcto, definitivamente entrar a la bolera a la bolera y tiene una agradable, platícanos un poquito. Hoy día tienen inocenamiento en Bolinche, no solo en Colombia. ¿Qué es lo que tienen actualmente instalados? ¿Cómo ha funcionado tecnológica dentro de esta instalación? ¿En cuanto a los bolos? Es correcto. Nosotros eso lo hicimos hace cinco o seis años. O sea, el telesco, los monitores, el cóquero, los, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. Las luces, los, los, Dios mío, se me fue el nombre. Los, eso, público, animarlos, los, video, vida, ha sido súper, súper guau. Las luces, lo que colocamos hace poco, las luces, el center push, súper. cambio de ser una bolecha, una bolera, perdón, pues vamos a llamarla tradicional, a convertirla a un punto de entretenimiento distinto. Luces, ambientes, la gente, ¿cómo respondió? Encantada, la gente le gustó, o sea, fue un cambio muy bonito para ellos. Pero porque eso se trata, ¿no? Tienes que ofrecerle al público algo diferente. O sea, si tienes a la mejor bolera, pero tienes que ir innovando, tienes que ofrecerle nuevas cosas. ¿Qué es lo que pide actualmente el usuario de la bolera de 1976? En cuanto a... Ok, su capacitación, ¿cómo ha sido dentro de todo esto? ¿Se programan capacitaciones? ¿Ustedes tienen ya un plan? ¿O dependiendo de una nueva necesidad, ustedes hacen la estrategia para poder atacar? Para capacitar a nuestros empleados, nosotros hacemos capacitaciones constantes, pero al día a día, o sea, hacemos mensajes de trabajo en las que día a día estamos mirando qué es lo que está pasando, qué podemos corregir, qué nos está afectando. Nos hacemos con cada uno de nuestros personal, cada uno de nuestros personales nos está enseñando, ellos nos aportan. vimos que un poco de la atención cambió ahora con la nueva implementación de la... de la bioseguridad. Vimos que dispusimos que se encargan perfectamente de asegurar el área para el usuario. eso, qué tanto afectó en la operación convencional de la boleta. Afecta. Afecta muchos tiempos y movimientos. ¿Por qué? Estás ocupando una pista, la persona está jugando, cuando sale, tienes que disponer todo el tiempo para limpiar los muebles, los y yo, la pista, las canales, las canales, entonces es el tiempo que la pista debe estar quieta y tu público está esperando. 24 pistas que tiene la bolera. Hoy con la nueva actividad que nos han permitido, ¿cómo ha sido el reintegrarnos a la actividad de los bolos? Ha sido un paso a paso, pero ha sido agradable que la gente viene, está comprometida a venir a acompañarnos, o sea, vamos un paso a paso, vamos subiendo. Ok, perfecto. Algo más que nos quieras mencionar, algo, una invitación para toda la gente que nos está viendo, no solamente de Colombia, tenemos gente de toda Latinoamérica presenciando esto, algo que les quieras decir para venir aquí a la bolera. Y yo creo que este es un mensaje para todos, ya en bolera, acá en Bogotá es la única que está abierta con permisos, pero el tema es que cuidemos a nuestro personal, cuidemos a nuestro cliente, pero que sigamos con Bogotá con todo el protocolo, como te dije, tenemos unas mamparas acrílicos, tomamos la temperatura, público se sienta tranquilo y vengas a visitarnos. esta industria que le está ayudando en la parte económica, obvio, y la salud mental de todos porque la necesitamos. Trabajo en equipo, eso no es un trabajo solamente del alcalde, del presidente, no, es de todos nosotros. es que como he comentado desde el principio y de la mano de Bolera Macoyoacán y Quimping, son más de 40 años en el mercado, son 40 años de experiencias que han compartido con muchas generaciones que han pasado en el juego de cada uno de estos dos lugares emblemáticos de las ciudades y definitivamente pues hay para que siga funcionando. Es algo de lo que además de innovación y la atención y el servicio que ofrecen ha sido la pauta para que sigan vigente y sigan en el mercado activo. Ernesto, regreso los micrófonos con ustedes, seguimos adelante. Muchas gracias a mí. Gracias por, gracias Sara, gracias Moy. Bueno, vamos a hacer los micrófonos a Luis Javier para que nos podamos ahí, podamos ver las preguntas que tenemos de nuestros espectadores. Hola Luis. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Moy, Sarita, grandes, gracias por compartir sus experiencias y la verdad es que estamos muy felices de poder contar con ustedes en nuestra presentación del día de hoy. Yo creo que nos han abierto un panorama muy interesante. Lo primero que vemos es que ustedes son operadores expertos y como bien se mencionó en la plática, el público prefiere a los operadores profesionales y expertos. Cuando una persona reconoce, uno como cliente reconoce que el servicio y la calidad de un establecimiento lleva mucho tiempo y muchos años de dar un excelente servicio, pues es garantía y la gente los prefiere sobre otras opciones que hay y por eso los felicito. En ese orden de ideas, por aquí tenemos unas preguntas y la primera es que ustedes han mencionado mucho el estar en contacto con sus invitados, invitados, clientes, como lo prefieran mencionar. Cuando estábamos antes de la pandemia, pues obviamente era fácil buscar la forma de tener más y hacer que esos regresaran, pero ahora que entró este lapso de meses cerrado, ¿cómo recuperaron o cómo recuperaron a su base de clientes? ¿Qué es lo que hacen como estrategia o qué hicieron previo para que hoy en día puedan entrar en contacto con ellos y decirles regresa, ya estoy aquí nuevamente? ¿Para quién es la pregunta? ¿Para mí o para Sara? Pues para ambos si gustan ver, escucharnos cómo es que están haciendo para recuperar a esos invitados y que después les escierre, vengan. Adelante en Colombia. En el caso de nosotros tuvimos seis meses para irnos preparando, tuvimos la experiencia cada uno, o sea, cada uno de nosotros, de los colaboradores, nos preparamos, hicimos todo el trabajo para preparar los protocolos fortalecidos. entonces tuvimos el tiempo para en redes a todos nuestros contactos enviarles toda esta información, preparamos un video con todos los protocolos que tenemos y los transmitimos y los transmitimos a ellos diciéndoles acá estemos mostrándoles seguridad. También lo hicimos a través del centro comercial, tuvimos la oportunidad con ellos de mandar la información y las bases de datos que teníamos mandarles este video y lo que estábamos haciendo. Ok, muy bien. Hoy, en tu caso, pues mira, algo de lo que mencioné durante la entrevista con Toño, en esta parte de la encuesta, la primera pregunta es que nos dejen su correo electrónico. Entonces, hemos logrado desarrollar una base de datos bastante buena con un buen número de correos electrónicos de invitados nuestros con los que estamos en contacto vía newsletter, ya sea semanal o quincenalmente. Entonces, esta base nos ayuda mucho aparte de, pues obviamente, las redes sociales, ¿no? ¿Por qué tengo nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram. Entonces, a través de redes sociales hemos logrado contactar a nuestros invitados, decirles que volvimos a abrir las puertas. Todavía hay gente incluso que no se ha enterado que ya abrimos. Debo de aceptar que durante los seis meses que tuvimos derogados prácticamente, no hicimos nada en redes sociales, un error, tuvimos que haber seguido manteniendo contacto con nuestros invitados, ya sea a través de cosas como esto, ¿no? Alguna entrevista, algún reportaje, algún en vivo de cómo se juega la policia, algo que no hicimos, ¿sabes? Te voy a decir que nos dormimos, pero quizás no había tiempo para eso, sino más bien el tiempo era para ver cómo le hacíamos para así volver a abrir. Y sobre todo algo que dije es que los resultados de dar un buen servicio no siempre son a corto plazo, son a largo plazo y creo que el haber hecho las cosas bien durante 40 años, la gente no necesita tanto que le informes que ya abriste y que ya estás aquí, sino que solito regresa, ¿no? Tuvimos mucha gente que nos estuvo mandando montajes a través de Facebook de los extrañamos, ya queremos ir, por favor, abranos, porque si nosotros la puerta cerrada no se podía, pero mucha gente que estuvo preocupados de a ver si volver a Bacoyacán volvió a abrir, si Kingpin volvió a abrir y eso creo que es el resultado de haber hecho las cosas bien durante un tiempo. Más que tenerlos como en una base de datos, el esfuerzo de tanto tiempo se ve recompensado en este tipo de situaciones. Sí, Sara. Hay otra cosa que quiero, bueno, en este tema de clientes si las empresas se han estado quietas, las empresas para este año no, no, tienen el temor de sacar a sus funcionarios, entonces nosotros en este momento estamos solamente con público, público. Ok. Ya las empresas seguramente para el otro año, pero para este año empresas, no. entonces quiero aprovechar y unir esa pregunta muy de la mano de lo que acabas de decir. ¿Ustedes creen que el entretenimiento pueda estar en riesgo en la era post-COVID o creen que la gente eventualmente regresará a las boleras, a los boliches? Yo pienso que sí, esto es un paso a paso, esto es algo de lo que tenemos que ir aprendiendo y nos hemos ir atando. Es una disciplina. Yo pienso que sí, vamos a volver, tenemos que llegar al tiempo de antes, igual necesitamos esto que está ofreciendo la industria del bolo, que es la recreación, la salud, menta, que es lo importante. Eso que sí. Qué bueno, qué bueno. Muy, ¿y tú cómo ves esta pregunta? Pues mira, yo definitivamente creo que esto va a regresar, va a regresar a los números que teníamos pre-pandemia. Afortunadamente creo que el boliche es una que no se puede reemplazar en casa. Mucha gente se dio cuenta ahorita que podía ser en casa y entonces los gimnasios están estudiando mucho. Pero el boliche, bueno, a menos que tengas mucho dinero, pues sí, puedes poner un boliche en tu casa, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas no lo puede hacer. Entonces, afortunadamente en este sentido somos irreemplazables por algo digital. Por más que te compres el último juego de boliche, no va a ser lo mismo a venir a jugar. y siempre la parte social es muy importante y creo que esa también es irreemplazable y muchas veces estamos agradecidos por eso, porque si no, por ejemplo, el cine, que en esta situación se la ha visto muy, muy, muy complicada, porque sí, hay un bien que lo sustituye muy fácil en casa. Afortunadamente los boliches no estamos en este tipo de cosas. Y creo que a lo largo de la historia hemos demostrado ser a prueba de crisis, ¿verdad? Hemos vivido todo tipo de crisis, hemos vivido todo tipo de eventos traumáticos, de evaluaciones, guerras, guerrillas, amenazas y el boliche está a prueba de crisis definitivamente. Tengo otra pregunta por aquí. Dice, ¿los invitados reconocen la falta de modernizar y les reclaman o les castigan si es que no tienen equipo moderno? En el caso de nosotros no nos han castigado, al contrario, porque estamos estamos a la vanguardia. Nos han actualizado y sí, y tienen ese problema, ¿no? Por eso es importante estar a la vanguardia. Ok, ¿Moy? Pues, sí, creo que siempre es muy importante, ¿no? Tanto del lado del operador como del lado del invitado, el estar a la vanguardia es muy importante porque si tú tienes un sistema punto de venta nuevo, este sistema punto de venta te da reportes útiles. No solo es que se vea más bonito en el front, sino también es que te da reportes muy buenos en el back para poder tomar decisiones y para poder mejorar tu operación. Entonces, sí creo que no sé si lo castigue o no lo castigue el invitado. La verdad es que nosotros, como bien saben, prácticamente tenemos la última versión de Conqueror. Entonces, no sabría decirte, pero creo que sí es muy importante tanto en el, más en el back que en el front, ¿no? La experiencia al final de cuentas sigue siendo lanzar una bola de boliche, pero en el back te da muchísimas herramientas para tomar mejores decisiones. Ok, wow, muy bien. Es definitivo el, uno prefiere un restaurante o a un servicio que esté de primera, ¿verdad? Claro. No algo que se vea obsoleto o viejo y eso acompañado de los precios, ¿no? También te permite tener una mejor tarifa y te permite ofrecer también, pues, mejores, inclusive hasta mejores salarios a los colaboradores, ¿no? Porque eso eso también es parte importante del buen servicio. Sí, sí, indiscutible, o sea, tus empleados tienes que mantenerlos con todos los beneficios, valorarlo y eso hace que tu servicio y que el servicio que ofrecen sea el mejor, que en familia y económico, tiene incentivo también de promociones a personas que antes trabajaban en servicios generales, ahora son cajeros, ahora son meseros, es escucharlos, los aportes que ellos te den, es importantísimo, son valiosos, es hacerlos sentir importantes en esta familia de la bolera. Excelente, muy bien, pues miren, tengo una última por aquí, muy interesante, pregunta que qué opinan del nuevo anuncio que hizo la recientemente cambio, el cambio de nombre de World Bowling a la International Bowling Federation y la intención de convertir tecnologías amigables con el medio ambiente y su empuje a tecnología de cuerdas para campeonatos internacionales. Supongo que ustedes recibieron la nueva carta que envió hace un par de días la International Bowling Federation en donde ellos buscan llevar el deporte a un nuevo nivel y obviamente al olimpismo, pero esto va acompañado de que hay que hacer esfuerzos de comunicación, tecnologías e inversión en los boliches y por supuesto el acompañar con tecnología de bajo costo como es la máquina H-String de cuerdas. ¿Qué piensan al respecto? No estoy informada. No, no, no estoy actualizada con este. Obviamente sí es importante invertir y actualizar. No, no, no estoy muy informada. Ok. Muchas gracias Sarita, Moy. Toño, creo que nos puede ayudar más con esa respuesta. La verdad, yo tampoco estoy tan actualizado en lo que tú me acabas de comentar. Dice que la máquina de cuerdas hasta ahorita no es avalada por la World Bowling Association, pero no sabía que ya la iban a avalar. Igual Toño, que está más metido en la parte profesional del boliche, igual nos puede ayudar más con esa respuesta. No, bueno, pero nada más era comunicar ustedes como propietarios y tú más que nada como operador de cuerdas, ¿qué sería si hubiera una aceptación? Porque ellos están llegando por parte de, en cuestión del medio ambiente, en cuestión de que sea ya más compatible a lo que viene siendo la actualidad y que en realidad, como tú bien lo comentabas y lo has visto con tus máquinas de cuerdas, que no hay algo que te lo haga tan diferente en cuestión de la experiencia, ¿no? Pues sí, creo que igual, o sea, voltear a ver el medio ambiente y la sustentabilidad siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno porque al planeta le urge invertir en energías menos, que contaminen menos. Entonces, pues si están volteando a ver por ese lado, lo veo bien, no le veo ningún inconveniente, pero tampoco tengo nada en contra de las máquinas que también funciona de maravilla. Sí, lo que pasa es que en una máquina de cuerdas ya no hay que hacerle aceite a los motores, no hay que hacerle tanto mantenimiento, no hay que utilizar tanta gasolina, no hay que utilizar tantas cosas en cuestión de limpieza justa y en cuestión de este uso de este de medios, vamos a a llamarle que vienen del petróleo y en la máquina de cuerdas ya realmente como usa un solo motor y luego ya el chasis, entonces se vuelve mucho más amigando al medio ambiente. Sí, correcto, esa parte también, no la mencioné en los tres puntos por los cuales decidimos en Kingpin adoptar esta nueva tecnología, pero también es muy importante, prácticamente no tiene componentes mecánicos, todo es digital y eso la hace también una máquina mucho más sustentable para el medio ambiente. muy bien, excelente, pues parece que son la mayoría si alguno de tus invitados a los participantes quiere levantar la mano, pero no lo veo, si no Ernesto, pues todo tuyo los micrófonos. muchas gracias Luis y muchísimas gracias ahora sí que por los comentarios que nos han hecho, ahora sí compartirlo a la industria es muy importante saber cuáles son los caminos de boliches con mucho éxito como estas dos boleras que a lo largo de más de 40 años han puesto en práctica sus creencias y que han tenido mucho éxito que a la fecha todavía perdura. Bueno, vamos a empezar con la despedida y para eso, bueno, Charlie, vamos a platicarnos ahora sí con qué cerramos, amigo, desde ya de Colombia, cuál sería el cierre de ustedes. Perdón, quiero empezar yo y me voy a cruzar un poquito para enseñarles y hacerles un pañuelo general. En cuanto a la seguridad que les digo que es todo, mira, todo lo que ha invertido la bolera en cuanto a la bioseguridad para poder mantener en las mejores condiciones desde luego a todos sus invitados. por lo menos hizo el paneo. Pues hizo el paneo porque esas son las pistas, hace cuenta lo que hizo fue poner acrílicos entre las sillas. en la bioseguridad y el paneo acaba de trabar un poco la imagen de Carlos. Sí, se le fue. Se le fue la imagen. Vamos a cerrar ahorita contigo Toño y con Moy para que puedan despedir la transmisión del día de hoy y bueno, para que nos puedan hablar de despedida en lo que se vuelve a conectar, Charly. Adelante, Toño. Con gusto, Ernesto. Nada más nosotros agradecer profundamente a Moy que nos haya recibido aquí en Polerama, Coyoacán, un lugar total y completamente de tradición. De hecho, pues bueno, ahorita que comentaban que es lo que está pasando, el recorrido que nos tocó y nosotros nos dieron ahora que estamos en la de los noticieros y de ver las cosas, pues prácticamente el reportaje que había en cuestión de boliche, yo creo que uno, dos, tres, cuatro o cinco los hicieron aquí en Polerama, Coyoacán. ¿Por qué? Porque a lo mejor es de los lugares en donde tú piensas boliche y de inmediato viene Polerama, Coyoacán a la cabeza. Entonces, muy muchas gracias por habernos recibido y pues algo que quieras comentar, complementar. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al equipo de Cubic AMF por esta entrevista y por estos paneles que siempre son de gran utilidad. Yo quisiera cerrar invitando a la gente a que regrese a jugar boliche. No sé si por ahí vieron ayer se hizo viral una cosa que sacó Burger King invitando a la gente a que fuera a McDonald's. Claramente fue una estrategia muy inteligente de parte de Burger King. No sé si fue a nivel mundial, pero sé que fue en México. Burger King te invitaba a que fueras al Fisher's, que fueras al Sonora Grill, que fueras incluso a McDonald's, pero que fueras. Hoy en día la industria de los restaurantes nos necesita y que saliéramos a comer. No importa si no era Burger King. Entonces, lo mismo, pues te invito a la gente a que salga de sus casas, que vaya a los cines, que vaya a los parques de diversiones, que venga a los boliches. Si no les queda Bolerama, Coyoacán, no les queda King King porque viven en Monterrey o viven en no sé donde sea, pues salgan y salgan y hoy en día los necesitamos. Hoy en día sí sería de gran ayuda que la gente empezara a perder el miedo y que confiara en nuestras medidas sanitarias para que nosotros podamos sobrevivir. Eso es por lo que me gustaría cerrar. Y de veras, son ambientes total y completamente seguros, se sanitizan continuamente, están todo el tiempo limpiando, están con su gel cada par de pistas, están dando una pista sí, una no. Y la verdad es que el personal, yo se los puedo decir en los boliches en donde ha estado últimamente, todo el personal está comprometido con la seguridad y con la confianza de todos los invitados que llegan. Entonces sí, una invitación a que regresen a los boliches. Sabemos que en algunas clases está pasando un momento complicado, pero también confiamos mucho en que la gente de la industria está haciendo muy bien las cosas y que van a estar muy seguros. Sí, súper bien. Y gracias, gracias por abrir las puertas de Bolera Macoyacán para la transición y te agradezco mucho como siempre estos puntos de vista que son importantes para la empresa. Adela, gracias Toño, gracias por acompañarnos. Y Charlie, otra vez. que pena, de nuevo el internet haciéndonos pasar malas jugadas. Les mostraba un poco de lo que la Bolera había hecho hoy día para poder ofrecer esa seguridad necesaria y pues, Sarita, algo que nos quieras compartir para salvar el día de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación. Esto para mí más que una despedida es una bienvenida. Comenzamos esta nueva realidad, pero vamos a comenzar con todas, todos. Esta industria debe comenzar con todas. Obviamente en la vida siempre se nos presentan dificultades, pero este va a ser el comienzo de nuestra nueva realidad porque nos va a ir muy bien. Todo de aquí para adelante nos va a ir muy bien. Los invito acá a la Bolera desde 1976 en Bogotá y seguro, muy pronto nos vamos a dar un gran abrazo. Gracias, Ernesto. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Un éxito, mucho éxito que tengamos muchas gracias. Bendiciones, gracias. Y bueno, Luis, para cerrar, algunas palabras que nos quieras compartir. Según yo ya. listo, ahí está. Bueno, pues, primero agradecer a Sara por su tiempo. Sabemos que ahorita hay que ocupar y maximizar los espacios y los horarios que tenemos. Muchas gracias por dedicarnos estos minutos. Moy, estás con dos boliches al mismo tiempo y tratando de hacer que esto funcione y te agradezco también por el tiempo que nos dedicas por tus esfuerzos y el compromiso que tienes con la industria. De verdad que estamos muy, muy complacidos del día de hoy de la plática que hicieron. Nos enseñaron muchísimo. Sin duda, ahora entendemos el por qué son ustedes líderes en su industria y son de las boleras que tienen los mejores servicios, mejores niveles de atención y desde luego pues que la recuperación en los lugares de ustedes está siendo mejor y será mucho más rápida que el resto de los demás boliches que no se han puesto las pilas desde hace tanto tiempo. Al final del día hago eco con lo que dijo Moy. Independientemente de dónde vivas, independientemente de dónde estés, acude a tu boliche más cercano. La industria del boliche está funcionando, está abierta. Tenemos salarios que pagar. Durante seis, siete meses estuvimos pues sacando recursos de donde pudimos para poder sostener las fuentes de empleo y hoy es día en que como comunidad pues nos apoyemos entre todos. Sabemos que está siendo difícil pero pues lo primero es cuidarse mucho, la salud y lo segundo es vengan al boliche que seguramente se van a pasar un grado, un rato muy agradable y seguro. En nombre de Cúbica AMF Latinoamérica yo les doy las gracias por su atención y por su tiempo y esperamos verlos en nuestra siguiente emisión de los consultores. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde. gracias. 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 más que lo corte. Gracias.